La venta de un inmueble de una persona incapacitada siempre deberá hacerla su representante legal. Representante legal que será el tutor si esa persona ha sido incapacitada judicialmente y requerirá la previa autorización del mismo juez que decretó la incapacitación. También puede hacer la venta un apoderado, siempre que el poder se otorgará antes de la incapacitación y se mencionara en el mismo que quería que tuviera valor aún en el caso de que fuera incapacitado. Si una persona lo que sufre es una discapacidad física que le impide trasladarse, puede otorgar un poder y puede pedir al notario que venga a su domicilio a otorgar ese poder. Gracias por ver el video.